Ok, resulta que en Perú estamos gobernados bajo la dictadura de Fujimori desde hace 30 años. En 1990 entra este ciudadano peruano-japonés, más japonés que peruano, al gobierno de Perú. ¿Cómo entró al poder? En una campaña política bastante falsa, donde engañó a los votantes diciendo que no iba a aplicar en esos años el choque económico y lo primero que hizo fue aplicar el choque económico. Prácticamente lo mismo que ha hecho mi ley ahora en Argentina. Ok, el asunto es que la dictadura de Fujimori empieza oficialmente en 1992, cuando este político de derecha apoyado por el Banco Mundial y Estados Unidos da un autogolpe de Estado e instaura, instituye, empieza a regir su constitución, la constitución de Fujimori de 1993. Después de Fujimori, en los años siguientes y en las décadas siguientes, hasta el día de hoy, todos los presidentes que le siguieron han gobernado con esa misma constitución, la constitución de 1993. Muzoj, ¿por qué es importante la constitución? ¿Qué carajos es la constitución? Para los jovencitos que no saben qué significa el término o no saben qué es una constitución, no se sientan culpables. No es su culpa, jóvenes. Es el sistema educativo corrupto y atrasador justamente que está en esta constitución. Si alguna vez ustedes han jugado monopolio o algún juego de mesa o juegos en general, tienen que leer las reglas del juego para saber cómo vas a jugar. La constitución son las reglas del juego del país. Todas las leyes, los derechos, los deberes están en la constitución. Los presupuestos, cómo va a ser el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de la fiscalización, de la justicia, ¿ok? Cómo es el tema de los militares, cómo es el tema de los presidentes, cómo es el tema de los ciudadanos, sus derechos, sus deberes, qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este país, los negocios que hace el Perú, los contratos que firma. Todo eso está en la constitución, ¿ok? Lamentablemente, hasta el día de hoy seguimos gobernados por la constitución de Fujimori, pero ni se asusten, porque en Chile han tratado de cambiarla, pero no han podido, pero han estado gobernados por la constitución de Pinochet desde 1970. Bueno, 73. Una cosa alucinante. Estados Unidos tiene muchísimo poder en este continente todavía. Qué triste, qué triste. Ustedes saben. Bueno, ya otro día les cuento esa parte de la historia. El tema es que la constitución de Fujimori ha permitido que gobiernen políticos y presidentes extremadamente corruptos en este país, incluido Fujimori y después de él. Y como en todos los países, los gobiernos corruptos y las dictaduras, como la dictadura de Fujimori en los 90, porque fue una dictadura, de extrema derecha todavía, pero fue una dictadura. Eso a nivel mundial está catalogado y estudiado. Esa etapa de la historia del Perú ha sido analizada a nivel mundial. Que nadie se está inventando nada, porque lamentablemente y tristemente, 30 años después, sigue habiendo gente que apoya a ese criminal y delincuente llamado, apellidado Fujimori. Todos los gobiernos corruptos y las dictaduras tienen que controlar a la prensa, a los medios de comunicación y a la opinión pública. Todos los gobiernos y las dictaduras controlan la televisión, la radio, los periódicos y ahora, desde hace algunos años, las páginas de Internet. Todos los gobiernos corruptos tienen periodistas en los canales, tienen figuritas en la televisión, en la radio, en las redes sociales, que los defienden y tapan la realidad. Y es atroz en Perú. Hasta hace algunos años que empezó el Internet para las nuevas generaciones, hasta el año 2000, nosotros estábamos sentenciados, 2010, a ver América Televisión y Panamericana todos los días. Y esos canales corruptos son los que tienen ahora el poder de los medios de comunicación. Y todos esos canales corruptos recibieron plata de Vladimiro Montesinos y de Alberto Fujimori. Y lo más triste de todo es que en esos canales, esas figuras corruptas, siguen trabajando hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen mintiendo, engañando y manipulando la información. La más brava de todas es Rosa María Palacios y los de América Televisión, que es el canal que recibió órdenes directas de Montesinos. Aparte de ser un canal extremadamente embrutecedor, racista y morboso. Todo es calatería, sexo, culo y poto. ¿Ya? Entonces, en este sistema de control que tienen de los medios de comunicación y de la opinión pública, periodistas, figuritas de la televisión, también controlan a los artistas. En todos los gobiernos corruptos y en todas las dictaduras, los famosos artistas tienen que callarse o apoyar al régimen. Y es lo que pasa en Perú desde 1990. Los que son famosos en Perú, en la ciudad de Lima, indirecta o directamente han apoyado y apoyan al régimen de Fujimori. Entonces, ok, ahí tenemos a la folclórica Dina Paukar, tenemos a los futbolistas de la selección peruana corrupta, que apoyan a todos los gobiernos corruptos y hacen cortinazas de humo con los partidos y los posteriores comentarios, pero siempre pierden porque son muy malos. Y ahí tenemos a los grandes actores, actrices bastante patéticos de estos mismos canales y de sus producciones. Si ustedes no se han dado cuenta, las mismas figuritas de siempre están en todas las producciones. Novelas, propagandas, películas, obras de teatro, convocan a los mismos. Toda la argolla corrupta de América Televisión y sus asociados, el grupo El Comercio. Que son sus dueños, el grupo El Comercio controla América Televisión y un montón de canales más, televisión, radio, periódicos y ahora páginas de internet, ok. Entonces, en esta farándula creada por el régimen y que permite el régimen, también hay cantantes. Bueno, un ejemplo de esto es este par de cómicos bufones, imitadores, que también hacen travestismo. Carlos Álvarez y Carlos Benavides, Jorge Álvarez y Carlos Benavides, Jorge Benavides y Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, sobre todo, recibió órdenes directas de Vladimiro Montesinos y apoyó al régimen de Fujimori. Incluso estuvo involucrado en procesos legales. Ahí tiene un ejemplo de cómo obedecen. Y eso no es broma ni me estoy inventando. Yo no sé con qué autoridad moral ahora ese bufón, imitador, cómico, quiere hablar de política. Fue un esbirro y empleado de Vladimiro Montesinos. Y los diarios Chicha y sus programas humorísticos estaban diseñados para atontar a la población y para ser utilizados como herramienta política de Montesinos para defender el régimen. Todas sus imitaciones son bastante racistas, dichosa de paso, y sirven para atacar a los enemigos políticos o para minimizar la gravedad de algunos personajes. Por ejemplo, imitan a Pedro Pablo Kuczynski como un abuelito chistosito cuando es uno de los presidentes más peligrosos que hemos tenido. Un completo vendepatria. ¿Por qué no hablas de la actualidad? No me veas, criatura. No me veas. Ya. Listo. Entonces, para seguir en la historia, todos los gobiernos corruptos y los regímenes y las dictaduras controlan estas figuras. En esta farándula peruana apareció en los años 90 un cantante de Lima, del distrito de San Isidro, de una familia oligarca allegada a los grupos de poder. Tengo entendido que su familia está involucrada con las Fuerzas Armadas y algunos gobiernos corruptos. Apareció este cantante de rock en español, Pedro Suárez Bertis, que, dicho sea de paso, tiene éxitos de esa época, contados con los dedos de las manos, pero que siempre fueron populares en Perú porque los mismos canales y las mismas radios solo te pasan a los que ellos quieren pasarte. Tanto que lo pasaban y lo hacían famoso en todos sus canales, todos conocemos a Pedrito. Pedrito Suárez Bertis. Ya. Tiene sus canciones muy buenas de esa época, pero nada más. Su último éxito fue a finales del año 2000, creo, en la década del 2000, esa canción que escribió para los peruanos en el extranjero. Después de eso, no hizo más de su carrera musical, no tiene otros grandes éxitos, no es conocido en otros países, su música no ha trascendido fronteras, solamente es conocido y famoso en Perú, ¿ok? Y con sus éxitos de los 90. Ya. El tema es que este cantante, más adelante en su vida, tuvo una enfermedad limitante, no tengo el diagnóstico exacto, pero sufrió una atrofia muscular y no podía hablar incluso y tenía otros problemas más relacionados a esa enfermedad. Dejó de hablar, dejó de hacer música, pero sí tenía acceso al celular, ¿ok? Y siempre daba opiniones bastante fuertes, políticas, sociales y de toda índole, incluso le querían quitar el celular porque ya exageraba con sus comentarios. Entonces, este personaje ha estado muy mal de salud, estuvo enfermo, grave, ¿ya? Y hace algunos días falleció. Lo lamento por su familia, pero yo no lo conozco ni tengo ningún problema, yo les estoy contando estos reales. A mí me da absolutamente igual también ese personaje. Espero que su familia o los que lo quieren encuentren paz. Pero acá va el detalle. Se muere y todos estos canales corruptos de la dictadura de Fujimori, todos los canales montesinistas, empiezan a ser cortina de humo con la muerte de este cantante de los 90, de rock, de este rockero de los 90. Pedrito, que es lo máximo, Pedrito, que lo vamos a extrañar, que es la mejor estrella del mundo, que es el mejor cantante del mundo, que sus canciones son las mejores canciones del mundo. Qué pena, qué llanto. Y resulta que el año pasado, en Perú, se dio un golpe de Estado, un autogolpe del partido político de gobierno socialista Perú Libre, donde entró un profesor cajamarquino, Pedro Castillo, y su vicepresidenta lo sacó. Luego nos enteramos a nivel mundial que con ayuda de los grupos de poder, fujimontesinistas. El dueño del partido, Vladimir Serrón, puso como candidato al Congreso a su hermano, Gualdemar Serrón, quien descaradamente ya firmó una alianza política con Keiko Fujimori y el fujimontesinismo, los dueños de estos canales. En diciembre del 2022, se da este autogolpe de Estado contra Pedro Castillo por parte de Dina Balearte y algunos miembros de su partido y los grupos de poder, y se bajan a Pedro Castillo. Se bajan a Pedro Castillo y en diferentes ciudades del Perú se levantan ciudadanos a protestar. Hasta yo, el primer día fui. ¿Ok? Algunos eran castillistas y salieron a protestar porque se bajaron a su Pedro Castillo. Dicho sea de paso, un presidente recontra, bruto y sinvergüencita también, pero con la cara de cojudo. Ni siquiera se defendió de todos los ataques que le hacían y lo sacaron de una patada en el poto en media hora. El tema, y vendió, dicho sea de paso, Lima, Pedro Castillo. Eso ya les cuento en otra oportunidad. Por los dos lados, siempre cagan a la población. La izquierda y la derecha son cómplices. El tema es que en las protestas, porque la gente está indignada, porque han metido a una segundona, desde mi punto de vista, más bruta y despiadada que Pedro Castillo, la meten al poder y el pueblo se levanta. Se levantan en todas las ciudades, sobre todo en Ayacucho, en Juliaca, en Ica, en Arequipa, pero también se levantaron en el mismo Lima, en el norte y en la selva. Pero los medios de comunicación que le pertenecen a la dictadura corrupta de Fujimori no dijeron nada. ¿Ok? Se levanta el pueblo, castillistas, otros que se levantaron porque estaban en contra de la corrupción y población en general salió a protestar. En dichas protestas, Dina Balearte firma los documentos y ordena al ejército y a la policía que abran fuego abierto contra la población que estaba protestando y les empiezan a meter bala descaradamente. Han matado alrededor de 100 personas en Ayacucho, Juliaca, Ica, Apurímac y en otros lugares más. El hecho fue atroz y la excusa para dispararles descaradamente era que eran terroristas. Cuando en el Perú no hay terrorismo activo desde que el mismo Fujimori mete a la cárcel a Abimael Guzmán y donde los miembros del ejército tienen la información de todos los grupos terroristas activos de este país. Pero la prensa de Lima, estos canales del régimen corrupto de Fujimori, Montesinos, América Televisión, Frecuencia Latina, ATV, RPP, el periódico El Comercio y todas sus figuritas y páginas de internet empezaron a pasar esa noticia a nivel nacional. Terroristas, terroristas, terroristas. La gente de clase media de Lima, gente embrutecida por el sistema de Fujimori con complejos raciales, gente bastante ignorante, dijeron ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! Que les metan más bala. Serranos, ¿de qué protestan si todo está bien en este país? Que se quede Dina. Y muchos ciudadanos de la ciudad de Lima defendieron lo que hizo Dina Balearte. Esto todo está registrado lo que les estoy diciendo. En esta matanza que se da en Juliaca, denuncian los familiares, denuncian la opinión pública y a nivel mundial, amnistía internacional, el Parlamento Europeo, el Vaticano, DB doble de Alemania, RT de Rusia, el presidente de México y muchos otros personajes, pensadores, gente que tiene aprecio por el Perú, salen a denunciar estos hechos y acusar al gobierno de Dina Balearte de ser un gobierno asesino. Amnistía internacional hace las investigaciones y resulta que no hay ningún terrorista en las protestas porque en Perú la gente ni siquiera tiene armas, pero todo lo armaron estos grupos de poder que están del lado de la corrupción y el Fujimonte cinismo. En esta matanza que se da en Juliaca nos enteramos que han matado niños, adolescentes, jovencitos que ni siquiera estaban en las protestas, estaban caminando por ahí. Han tapado todas las noticias y en Juliaca los testigos dicen que desde los helicópteros y a fuego abierto han disparado a la gente a matar. En ese momento sale y aparece este rockero de los 90 con una enfermedad gravísima, agarra su celular y publica en sus redes sociales como Twitter, Instagram, que está muy bien que el gobierno le meta bala a la población y que deben salir 150 mil soldados y abrir fuego abierto contra la población peruana y dice que es cercano a Dina Balearte porque ha estudiado con sus hijos y que aprueba y que está de acuerdo con la matanza de los que salieron a protestar. Y ahora es el gran héroe de la música peruana, es el mejor rockero del mundo, es Pedrito y todos los tenemos que llorar. Como lloramos al congresista Fujimonte Sinista que murió en el Valle de Tambo y hasta ahora no se sabe por qué ni cómo, en qué condiciones y por qué estaba ahí. Y la prensa y la telebasura y el sistema nos hacen llorar por el congresista corrupto, por el rockero de los 90 y no lloramos por el pueblo peruano que hasta el día de hoy está levantándose, está inconforme y que está reclamando de todos los asesinados porque han matado 70 personas descaradamente. ¿Qué importa? Los ciudadanos de Lima no se dan cuenta que Lima ahorita es una ciudad extremadamente peligrosa y violenta y la delincuencia y la criminalidad está matando gente en Lima todos los días más que en las protestas porque estamos gobernados por un gobierno corrupto y asesino. ¿Ok? Y ahora sale este rockero bueno, eso les recuerdo y nos enteramos que este rockero siempre ha defendido al régimen de Fujimori ha sido íntimo de Keiko Fujimori y también tiene contactos con la ex congresista hija de Alan García de la APRA. El Fuji este rockero de los 90 siempre ha defendido al APRO Fujimonte sinismo. La gente más corrupta, la casta más corrupta y dinosauria corrupta del Perú. Y lo más triste de todo y acá viene la parte que a mí me molesta más. Me imagino que este rockero tenía sus opiniones y las publicaba y la gente le aplaudía. Pero Pedro Suárez Vertis ha estado enfermo el último año y los últimos años. ¿Cuántos reconocimientos y cuántos programas y cuántos documentales y cuántos especiales de agradecimiento a su gran música de los 90 le han hecho en América Televisión? Me imagino que la asociación de músicos, artistas y cantantes en Perú APDAIC que toditos son Fujimoristas ahí, me imagino que el APDAIC de unos caducos que no los conocen y su vieja pero se creen grandes cantantes en este país, me imagino que esos del APDAIC le habrán dado plata a Pedro Suárez Vertis, me imagino que lo habrán ayudado con sus tratamientos médicos, me imagino que todos los famositos de la farándula patética limeña corrupta de América Televisión y de esos canales, me imagino que sus grandes amiguitos músicos y rockeros, me imagino que Christian Meyer, su gran amigo de Arena Hash, lo visitaban todos los fines de semana y visitaban a su familia y le llevaban regalos y le daban donaciones y lo ayudaban y lo apoyaban a Pedrito porque estuvo enfermo en estado muy crítico en muchas oportunidades, ahora si lloran por Pedrito pero los últimos años que estaba enfermo se olvidaron de él, lo trataron como la misma mierda y nunca le dijeron nada, cuántas veces lo han invitado a Pedro Suárez Bertis a hacerle homenajes personales o a su familia o a su música, todos los que ahora lo están llorando por las redes sociales, está bien, me imagino que en Lima y en algunos lugares habrá sido un gran músico, no fue famoso en ningún otro país sus canciones son las mismas de los 90 y ahora todo el pueblo tiene que llorar a Pedrito y tenemos que hablar de Pedrito y Pedrito y Pedrito en todos los canales de la telebasura pero no decimos nada de todos los que están muriendo asaltados sicariados cogoteados robados y asaltados en la ciudad de Lima todos los días no decimos nada de toda la delincuencia asesina en Trujillo no decimos nada de la violencia en el Brahe en la selva donde están matando a los dirigentes de los pueblos indígenas no decimos nada de los asesinados en Juliaca en Ayacucho en Ica y en Apurima hace unos meses no ahorita hace días semanas Ica ha estado en pie de lucha los agricultores de Ica se han peleado directamente con el gobierno alguien ha dicho algo a cuántos habrán asesinado y habrán matado ahí a cuántos asesinaron y mataron en Bagua a cuántos asesinaron y mataron en todos los demás lugares de este país pero lloramos por Pedrito y cuando Pedrito estaba enfermo ni siquiera se acordaban de él hipócritas borregos patéticos adictos a América TV el canal más corrupto racista morboso y embrutecedor de este país los dueños de ese canal son dueños de todos los medios de comunicación y son los que deciden quiénes son candidatos políticos en campaña por esos canales nos pasan las campañas políticas y lo más triste de todo que esos canales nos dan los resultados de las elecciones en Perú quienes más trabajaron en el régimen de Fujimori la gran Laura Bozzo la reina de los talk shows que dijo que estaba enamorada de Vladimiro Montesinos y que dijo también que Sol Carreño y Mavi La Huertas eran las favoritas de Fujimori en esos canales también ha trabajado César Gildebrand me imagino que en su momento no sabía nada me imagino que ahora César Gildebrand será candidato a la presidencia de Perú sabe tanto ¿no? tiene plata un periodista el mejor periodista de Lima me imagino eso y también Gisela Valcarcel la ex vedete culona potona rubia al pomo con su plata de los 80 y de los 90 que apoyó directamente a Fujimori padre a Keiko Fujimori a Kenji Fujimori a Alan García y tiene su bloody video pero ¿cómo es el karma? su hija parece que no la quiere ni la respeta nepotismo privado en América Televisión la no talentosa no agraciada y aprovechada hija de Gisela Valcarcel ahora es la reina de los programas de la telebasura listo ven acá mi público de Bolivia ¿quién es ese roquerito Pedro Suárez? no lo conozco ni en pelea de zorros no es conocido en ningún país que no sea Perú pero ahora en Lima lo están pintando como el mejor roquero del mundo Pedrito pero cuando Pedrito estaba enfermo ni se acordaban del pobre hombre esa es la hipocresía saquen sus propias conclusiones cuídense mucho su amigo Musoc la fe